¿Y tú? Oí que irías a Chipre. ¿Qué pasa? Eilul y yo queremos relajarnos. Ah, sí. No hay paz en la compañía por esa mujer. Pero no gastes mucho dinero. Tenemos problemas. No tienes que decirme, papá. Ya lo sabemos. Solo te recordaba. Oh, Sury. Muchas gracias. A Kuneit le gustan mucho. Come antes de irte. No, gracias. Voy a ver a Eilul. ¿Qué pasa entre ustedes? No es nada. ¡Está apagado! Eilul, ¿por qué no estás lista? El avión sale en una hora. No lo olvidaste, ¿verdad, querida? Claro que no. Pero no quiero ir, Kuneit. ¿Por qué? ¿Sigues enojado conmigo? Tienes preguntas que necesitas responderte. Y eso te enoja aún más. Así es. Sigo molesto. Pero el viaje nos servirá. Estamos contra la pared de Eilul. Si pudiéramos relajarnos... Pospondríamos nuestros problemas. Pero lo que tú y yo necesitamos es resolverlos. Mira, Kuneit. Yo te amo tanto. Pero no quiero que dudes más de mí, ¿entiendes? Estoy con el único hombre en quien puedo confiar. Pero dañé tu confianza. No puedo cambiar el pasado. Lo hice porque quería que me amaras. Y míranos ahora. Eilul. Kuneit. Tú necesitas aclarar tus pensamientos. Y necesitas tiempo para eso. Solo piénsalo. Yo te amo. Y siempre... estaré aquí... esperándote. Tranquila. No lo haré, cariño. Pero ¿sabes que Ates tiene grabaciones? No creo que sean tan inocentes como estas fotos. No sé... qué fue lo que pasó esa noche. No conoces Ates. Capítulo 75. Tiene videos de todas. Graba a las mujeres que conoce y así se protege. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Feride no es mi novia, no hay nada. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Vamos a vernos mañana. Si no llegas, no tendrás lo que deseas. Lo lamento, Eilul. No quería interrumpir tu trabajo de esta manera. No te preocupes por nada. Ni te escuché. ¿Kunate está en su oficina? Seguramente. Eilul, los diseños que se supone que hiciste no me han llegado aún. ¿Cómo va? ¿Puedes decirme? Estarán listos en un día o dos. Bien, porque tengo curiosidad. Me pregunto si eres tan buena como Kunate dice. Me pregunto si eres tan buena como Kunate dice. Ah, justo lo que necesito. ¿Cuál será la contraseña? ¿Cómo se llama su hija? Kunate, Kanzu. Dijo que era Kanzu. ¿Qué? ¡Ay, Dios! No tiene nada. ¿Qué? Kanan lo está retrasando, pero nos veremos mañana. Voy a solucionar esto. ¿Crees que esté diciendo la verdad? Se está haciendo la difícil, pero haré que confiese mañana. Quédate tranquilo. ¿Peride cómo está? Igual. No ha dejado su cuarto. Como sea. Hazlo lo antes posible. Está bien. Por fin. ¿Hola? ¿Kanan? ¿Está bien? Sí, ahí estaré. Ten buen día. Perdona por hacerte esperar. Está bien. Necesito hablar contigo. ¿Quieres tu video, cierto? Así es. Tengo que encontrarla. ¿Dónde puedo esconderla? No vas a encontrarla. No vas a encontrarla. No vas a encontrarla. Jamás. Pero tengo que hacerlo. Si los Kozán la encuentran... Puedo evitarlo. Si quieres. Pero tengo una condición. Tengo una condición. ¿Cuál es? Atestigua a mi favor. Le dirás a la corte que Ates repetidamente me engañó contigo. La corte que Ates repetidamente me engañó contigo. No puedo. Firmar esto es como firmar mi sentencia de muerte. Esa cinta es tu sentencia. Se sabrá de un modo u otro. Si firmas y atestiguas, estarás bajo mi protección, lo prometo, y encontraré la grabación. ¿Qué diferencia hay? Mi nombre estará en los documentos de la corte y Ates lo sabrá. Él no lo hará. Mi abogado se encargará de todo. El testimonio será anónimo. ¿Cómo será eso? Le dirás al juez que estuvieron juntos. Mira, tengo que conseguir lo que quiero. Y haré lo que sea para obtenerlo. Sea lo que sea. Le quitaré todo a Ates. Yo me imagino que no quieres que tu futuro marido vea todo esto justo antes de la boda, ¿cierto? Yo puedo ayudarte a que él no sepa nada de esto. Pero voy a necesitar de tu ayuda. Firma y se quedará entre nosotras. Me aseguraré que Ates no te recuerde y te entregaré lo que tengo. Te lo prometo. Te lo prometo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Kemal! ¡Kemal, detente! ¿Dormirás en la camioneta? No lo sé. Deberías venir conmigo. Vamos, hazme caso. Te calentarás. Y también podrás beber algo. Anda. ¿Qué hace eso ahí, Berat? ¿Recuerdas la tienda de Swat? Pues la cerraron y pusieron todo a la venta. ¡Kemal! ¡Un gramófono! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¿Ahora escucharemos discos? ¿Y por qué no? No. Podemos poner el gramófono y los discos en nuestra casa. Podríamos comprar los discos que nos gustan. ¡Kemal! ¿Qué dices, cariño? Anda. ¿Qué dices? Todos los días bailaremos hasta cansarnos. ¿Lo quieres para bajar? Le encantan esas cosas. Su padre tenía uno. Se descompuso. Oye, vas rápido. No, tú vas lento. No te ves bien, Kemal. Estoy bien. Antes solíamos contarnos todo, amigo. ¿Lo recuerdas? Antes. Los viejos amigos no pueden ser enemigos. Aún estoy para lo que necesites. Solo recuerda que estoy para ti. Sea lo que sea. ¿Tienes problemas? ¿Es sobre bajar? Kemal, ¿a dónde vas? Voy a caminar. ¿Por qué te levantas así? Estábamos hablando. ¿Tienes algún problema? ¿Qué quieres que te diga, Berat? ¿Quieres que te diga, sí, tengo un problema con bajar? No seas ridículo, Kemal. Entonces, ¿por qué me presionas? Porque me preocupas. Antes solíamos hablar. Eso era antes. Nada es lo que solía hacer. Y eso no cambiará. Mira, cariño. Estamos agotadas. Llevamos tanto tiempo con problemas. Sé que estás harta también. Pero ¿por qué haces esto cuando todo está a punto de salir bien, hija? Luego te arrepentirás. Mira todo lo que has pasado. Solo dime qué sucede. Deja de ser tan dura con él. Será demasiado tarde cuando cambies de parecer y te arrepentirás de hacer esto. Solo piensa en lo que ha hecho por ti. Abandonó a su familia por ti. Hasta desafió a su padre. Vendió sus cosas por dinero. Hasta ahora han superado todas las dificultades. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede si se aman tanto bajar? ¿Cuál es tu problema, cariño? No es un juego de niños. Mamá. Es suficiente. Suficiente. No puedo resistir más. ¿Crees que no amo a Kemal? Lo amo más que todo. Lo amo más que mi propia vida. Pero tengo miedo. No puedo resistirlo. No puedo continuar así. No puedo continuar así. No puedo continuar así. Kemal. Mi amor. Tranquila. Todo va a estar bien. Será igual que antes, ya verás. Seremos felices. Está bien. Deja de llorar. Lo lamento. No puedo evitarlo. Por favor, suéltame. No. Llora, grita, déjalo salir. Estoy contigo en lo que hagas. Siempre lo estaré. Te lo dije desde el inicio. No me derrotaré. Nunca lo haré. Jamás. Puedes echarme. Decirme que me vaya. Pero no lo haré. Debes entenderlo. Kemal. Siempre te amaré. Nunca te dejaré ir. Jamás te dejaré. Le dije mil veces que no viniera, pero aún así... Luego hablamos. Oye. Andán. No puedes venir aquí cada que quieras. No olvides que Kemal trabaja aquí. Él puede sospechar si te ve. ¿Y por qué piensas que vengo a verte? Estás equivocado. No vengo contigo. ¿Y si vine a visitar a Kemal? Andán. ¿Es en serio? Vine a ver a Kemal. ¿Está? No. Se fue con bajar. ¿A dónde? No sé. Él durmió aquí anoche. Algo raro está pasando. ¿De verdad? Entonces vino a dormir aquí. Andán. ¿Cómo estás? ¿Acaso no me invitarás a pasar? No es momento. Mi mamá está aquí. ¿Y eso qué? Quiero visitarla. Andán. Como sea. Vine a felicitarte, Bajar, porque escuché... que Kemal no pasó aquí la noche. Así es. Él ahora está muy enojado. Todo va justo como pediste. Buen trabajo. Mira qué linda te ves cuando obedeces. Ya dijiste lo que querías. Ahora vete. Está bien. Ya me voy. Pero te estaré observando. Recuérdalo. ¿Handán vino? Esa era Jandán. ¿Por qué intentas ocultarlo? Sí, era ella. Preguntaba por ti. Pero solo de oír su nombre te enoja. Por eso no iba a decirte. No sé qué tramará ahora. ¿Tienes noticias de Kemal? Él va a venir hoy. No lo sé. No hemos hablado. Entonces llámalo. No vino anoche. No, mejor no. Debe estar ocupado. ¿Esa es la razón por la que no le llamas? Mira, llevo días callada, pero es suficiente. ¿Qué haces bajar? ¿Lo estás evitando? ¿Qué dices? No evadas la pregunta. Respóndeme. Por favor, te lo pido. Tienes que hablar conmigo, cariño. ¿Qué sucede? Él lo intenta. Pero tú lo alejas. Jandán está tan ansiosa por ver que terminen. ¿Intentas hacerla feliz? ¿Qué haces bajar? ¿Qué estás haciendo? ¡Suficiente! ¡Deja de presionarme! ¡Por favor, detente!